María Mercedes María Mercedes María Mercedes para servirle a usted de mi familia me encargo yo mi madre no abandonó porque mi padre jamás murrió María Mercedes pa servirle a usted Un buen día mi son cambió compró un cachito y me conoció y al morir un montón me heredó María Mercedes va a servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad el dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes 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 Va a servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes 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 Sí, señor María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes Gracias.